Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Mert Ramazan de Mead, el popular actor principal de la serie de televisión, Yalan, ha estado en la agenda últimamente. La rumoreada separación entre el guapo actor, del que siempre hablan sus fans, y su compañera Afra Saraolu, causó conmoción en el mundo de las revistas. Mert, quien permaneció en silencio durante mucho tiempo debido a las noticias sobre él, finalmente no pudo soportar más este problema y expresó sus sentimientos. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu se conocieron en el set de la serie de televisión, Yalan, y en poco tiempo encontraron una gran armonía en las pantallas. La química entre los dos se hizo sentir no solo en el escenario de la serie, sino también detrás de escena. Sin embargo, los recientes rumores de ruptura han hecho que los fanáticos se preocupen sobre si esta armonía mágica ha llegado a su fin. Según información filtrada desde el set, esta frialdad entre Mert y Afra se prolonga desde hace varias semanas. Supuestamente Afra comenzó a alejarse de Mert, lo que desmoralizó al joven actor y lo empujó a pensamientos profundos. De hecho, hay rumores de que Mert a menudo estaba distraído en el set y pasaba momentos difíciles durante las escenas. Mert dijo a su círculo cercano, no puedo soportar más esta separación. La ausencia de Afra se siente en todo momento, habría dicho. Mientras que Afra Saraolu prefirió guardar silencio en las redes sociales durante este proceso, Mert Ramazan Demir compartió varias veces pistas sobre el tema. Especialmente su reciente publicación en Instagram, hay un momento para todo, despertó gran curiosidad entre sus fans. Se hicieron cientos de comentarios debajo de su publicación, si bien algunos lo apoyaron, otros cuestionaron si su relación con Afra había terminado. Sin embargo, lo cierto es que el post de Mert es la mayor prueba de que está pasando por un momento emocionalmente difícil. Presuntamente, se dice que Mert evitó encontrarse cara a cara con Afra en el set y por ello tuvieron que cambiar los tiempos de rodaje de sus escenas. Entre estos rumores, uno de los amigos cercanos de Mert afirmó que el joven actor todavía estaba muy apegado a Afra y no podía soportar la separación. Mert realmente ama a Afra. Él aprecia cada momento que pasa con ella y piensa que esta separación fue un error, dice su amigo cercano. También se dice que Mert quiere expresar abiertamente sus sentimientos por Afra, pero todavía está esperando el momento adecuado. Tras estos acontecimientos, surgió una gran curiosidad sobre si Mert y Afra volverían a estar juntos. Los aficionados iniciaron campañas de apoyo en las redes sociales con el hashtag Mert y Afra, la paz sea con vosotros. Quieren que este fuerte vínculo entre los dos se fortalezca nuevamente y vuelva a su antiguo estado de alegría. Sin embargo, ambos jugadores prefieren guardar silencio sobre este tema por ahora. Se espera que Mert, Ramaz Andemir ya no pueda continuar con este silencio y haga una declaración en breve. Si los rumores son ciertos y Mert realmente no puede soportar más esta separación, tal vez pronto se abra una nueva página en el mundo de las revistas. Pero una cosa es segura, Mert y Afra, pase lo que pase, siempre seguirán siendo la pareja más inolvidable de la serie, Yalan a los ojos de sus fans. El tiempo lo dirá. Pero parece que el corazón de Mert todavía late por Afra. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.